Spaceman Una pelea por el campeonato Sin embargo Hay que hablar claro Y tú fauleas a Sigma Pero es que él ya me había fauleado Desde la segunda caída No lo viste Cómo me llegó con su cabeza Cómo querías que le respondiera yo Entonces yo exijo la oportunidad Por el campeonato de peso completo De que ocho días Entre quince Cuando sea Yo estoy preparado Él mencionaba que hay que formarse Porque bueno También anticiparte Que en quince días Tendrá la oportunidad Penny Wiles Entonces habría que ver Si Sigma lo retiene O si hay nuevo campeón Yo pienso que tiene Yo me miro el señor Él es bueno Es un profesor gran Por eso lo reconozco Pero yo también traigo lo mío Y si de rudeza se trata También me lo hace Finalmente algo Que tú quisieras agregar Pues nada, nada más Un saludo a toda la asistencia de Leal Te daré en la feliz A tu programa A todas las sanciones Felicidades por el aniversario Que estamos a la orden Gracias